¡Suscríbete! 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 Papá, muy buenas tardes tú de la tele, muy buenas tardes Paraguay, a toda la gente en sus casas, a toda la gente linda presente, también muy buenas tardes, nos presentamos nosotros en la llamando producciones, sonando en vivo, los chicos de Recute conmigo, y con las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, comenzamos cantando esta tarde, son originales. Y eres todo lo que en él, lo eres el rival, lo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus efectos, lo han enamorado, no puedo compararte, yo no he conocido a nadie quien te iguale, eres la mejor de todas, para describierte las palabras, por favor. Y las protagonistas son todos ustedes mirando en casa, dice, y eres la protagonista de mi no victoria, y la que suena más de centavos a solas, y la que un día feliz te siempre está presente, y que hasta su tiempo suave con placer, eres mi amor, y eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy con él, no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamoré. Bailamos cumbia, bailamos cumbia, todos los solteros, las solteras, hacemos palmas, hacemos palmas, arriba, arriba, como está la gente, en sus casas, en la tribuna, presente, porque eso suena totalmente en vivo, yo en la tele, para Guay, para el mundo, eh. Esta noche nos vemos sin palmas, ahí nos vamos a apostar. Con las manitos arriba, las palmas arriba, arriba, todas las tanes a toda la gente, presente, a toda la gente en sus casas, nosotros somos rejuntes jumbiares de Sambler, seguimos cantando en vivo, para toda la gente que conoce, lo canta, con nosotros, dice y dale Cris. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escuchar Y como, y como, y como Siempre hay alguien como yo cuando más me dicen no más intento enamorarme Tú me obligas a insultarte y mentirarte al viento Yo me obligaré a olvidarte, muero en el interior A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón Para que no te mire y vuelva a enamorarte Aunque duela dejarte Aparecir de hoy Lo que escribimos borraré el final Para que no te mire de lo que juraste Aunque duela dejarte Y vuelve que mañana te andaré Y yo no puedo olvidarte Hola manitos arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Vos que estás mirando la tele en tu casa levanta el volumen al máximo Suena en vivo, rejunte conmigo Esta noche nos vemos sudada y pa' caray, nos vemos emboscada Aniversario del Cruzo de América para contratos Ocho a los once, noventa y dos, treinta y nueve El abono llamando producciones en todas las fiestas, eh Suena y dice así, escuchalo, dale Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama y aún sigue intacto Yo te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Como dice Quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que me sobra tan fácil Desde que no están Daría todo lo que yo pudiera por tener Aquí en mi cama Hoy que vuelo Hoy es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que el lono en gloria se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que el lono en gloria se acabó Y la vueltita bonita A todos los perros que están mirando en casa, eh Esto se baile En el gran sur de la tele de Paraguay No encontrás todos las manos, eh ¡Porque suena en vivo! Hubia con la, hubia con la Cuba de la güera Para toda la gente de todo el Paraguay Que nos está mirando con mucho sentimiento, eh ¡Arriba, arriba! ¡Me dicen tales! Si tú que en la vida se me vas Y tú no estás conmigo Y qué más, y qué más Creo que mi mundo ya no existe ¿Para qué te fuiste? ¡Bubia! Cómo implicar en lo que siento Lo que está pasando, no, no, no ¿De qué manera engañarle al corazón Que ya te pase a mí? ¡Cucucumbia! ¿Cómo puedo hacer para borrarte De mis pensamientos? Porque en cada cosa que realizo Tú ya estás ahí, amor Y lo que anda en la tribuna presente Y no te vayas ¡Cucumbia! Quédate a mi lado No te vayas Quédate conmigo, amor Y no te vayas Quédate a mi lado No te vayas Seguimos ¡Hola, manitos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba, arriba! Queremos enviar un gran saludo Para la gente de San Juan de Brasil En la quincena de octubre Estuvimos con ellos A la colectividad para Wallen Muchísimas gracias de corazón Por recibirnos Seguimos quitando rutas En el próximo estado Nos vemos Pilar Esta noche nos vemos Y para acá ahí Nos vemos en Pojada Llevando la cumbia al momento Rejuntos cumbieron Los internacionales Anotado es El que lo conoce Lo gana esta canción Y dice así Escúchalo, dale San Miguel Al saber que a mi lado No estás Nocheciando Preguntándome a la vida Si voy a ir a Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Y que mi amor Y te vas Sin decirme nada Súntame ¿Por qué? Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver ¿Y qué cosa crees? Tu corazón De una beba ¿Qué es el cucho? Y te vas Sin decirme nada Sin decirme Que te llevo tus producciones La cumbia del recu Te cumbino O las manos arriba Las palmas arriba Y seguimos a ver Aquel día te vi Y tu energía es en ti Desde eso no te quiero Lejos de mí Y si es que Y tu energía es en ti Desde eso no te quiero Lejos de mí Y no te voy a llegar Y no te voy a llegar Si estamos claros ya Y no te voy a llegar Si estamos claros ya Para todas las chicas presentes Lo canto Nada más Dice dale Aquel día te vi Y tu energía es en ti Desde eso no te quiero Lejos de mí Lo cantamos Y no te puedo ver Y lo que dicen Y la calle es sobre mí Y no te voy a llegar Si estamos claros ya Porque será lo mismo Más renovado que nunca Llamando producciones De Juntos Mujeres Vamos Que los aplausos A los muchachos Te pago Bravo, bravo, bravo Último tema Chao Ok Muchísimas gracias gente Gracias Paraguay Nos estamos yendo lentamente Gracias infinitamente A todo Paraguay Que nos está mirando Que nos suelen llevar En esta fiesta Esta noche nos vemos Siempre acá ahí Nos vemos En América En Boscada Después que nos vamos Nos vemos Pilar Desde diciembre Buenos Aires Argentina A la gente de Sao Paulo Que estuvimos aquí En Ciena de octubre Ajenando ruta Como siempre La mano Llamando a producciones Contacto ahí En el su canal O sea 11-92-39 En la mano Rodrigo Tapali Con el recrute Con el recrute La función Y lo que antes Dicen Si escuchalo Dale No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Si yo te amo Si yo te amo Tanto, tanto Que no puedo dormir Si vos te vas No me dejes tan solita Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, quiero conmigo Porque tú me matas Mi amor Te quiero conmigo Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, quiero conmigo Degrayas Tú sabes El baile de Quilores ¡Epa! Lo baila Cristian Rodrigo Tapali No es El recrute Escumbido De Cuba Ahora todo por el baile Que nos está mirando Con muchos sentimientos 16 de diciembre Nos vemos A menacinos Al cielo 20 de diciembre Es una hora ¿Qué te sabe? No, no, no Y que se cuide Por favor No, no, no 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 No Mi vida entera Y que se cuide Un poquito más Un poquito más Por favor No, no No Mi dimensión No, no No Mi vida entera Mi vida entera No 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 Con los manitos Arriba Con los palmas Arriba Arriba Que se vea La herida De la gente Esto es el regreso De la gente Para hoy Para toda la gente Presente Juan Luis Rejunta Comiendo A la gente Luque Presente Y lo canto Ustedes Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y antes de olvidar De que, de, de, de Que se acampan No De aquí ya trampa Montar Una cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para frenar Y no quedarse De que, de, de Sin esperanza Tal vez Y que, de, 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 de Soltero De Y porque Voy Vino de aquí ya Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y porque Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y todo el sol 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 Que se vea la alegría De la gente De la gente De la gente Es espectacular Nos vemos esta noche El pajaray Nos vemos en bocacos O la merga Con las manitos Arriba Con las manos Arriba 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 Saludando a todos los amigos A todos los colegas Que nos están mirando A la gente De que el Freddy sucumbia Chámito que es cumbia Lo real A toda la gente De alto Sambre Enboscado A Colombia A toda la gente presente A mirando a los amigos Allí Cañada También que están mirando Un gran saludo Nos vemos en el premio Con usted Todo Paraguay De esquina Siempre 8-2 11-92-39 Nos canta Chris Y que se escuche Y que se escuche Y dale Necesito decir Que te amo Y que mi amor Hablarte en el oído Decirte mi amor No, 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 no. Porque suele seguir todo lo que lo amore, por hoy Y que se escuche el disco Másica Sorbeso Vamos a lo voy Vamos a lo voy Con mucho sentimiento Para toda la gente Lo está mirando Y lo canta Chris Te lo puedo decir Que te amo Hablar en todo el oído, decirte mi amor Necesito que sepa querer Y que mi amor y que lo que siempre me jure el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente te voy a decir que así Puedo te abrir Y solo te tengo en mi ilusión Un beso en tu cuerpo Y cuando quédate, un sueño con vos ¿Y qué pasa con las manos arriba, las palmas arriba, arriba? A toda la gente que se vinieron de corazón, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Junior Gracias a toda la gente presente Lanzamos mañana, 7 de la mañana Lanzamiento oficial de nuevo videoclip Ya está todo listo, todo preparado Le trajimos un pequeño avance El amor ya mandó producciones y Rejunte con Viero Muchísimas gracias Anita también Que se prestó por allí A todo el público presente Esta noche nos vemos Ciudad de Pacaraí, nos vemos en Boscada Y nos vamos con esta canción Que los manos rejunte con Viero Dice Ven Que yo quiero enamorarte Y yo quiero conquistarte Y que se escuche el grito de la chica soltida Muchísimas gracias a todos Esto es lo más nuevo, ¿eh? Lo podés escucharlo Mañana estás gritando en las plataformas digitales Bailamos cumbia La cumbia de Rejunte con Viero Nos vemos esta noche en Pacaraí Nos vemos en Boscada El próximo sábado nos vemos Pilar Bailamos cumbia Escucha de Lincelar Ven Yo quiero enamorarte Y yo quiero conquistarte A ti Ven Y te he buscado en todas partes Y no puedo encontrarte Y ahora te tengo aquí Sabes que mi amor Le pido que te quieres conmigo Acato Eso lo inspiró Que sea el amor Tan solo amor Que nunca nadie nos separará Para vos, mi amor Muchísimas gracias De corazón a toda la gente presente Como esta noche en Pacaraí Nos vemos Con América de Boscada también Gracias a toda la gente de Boscada también Cumbia, 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 cumbia Gracias sobre la tele Gracias a TAPE Gracias por lo escribiendo A toda la gente en su casa Muchísimas gracias Que Dios nos venía ya para siempre Y se acabó Gracias a todos Gracias a todos